Me siento encerrado y no me puedo contener Ya no sé qué puedo hacer, siento que estoy por perder Ya estoy muerto por dentro y mi deseo es renacer Me quiero fortalecer, no me quiero estremecer No esperes que mi tiempo me canse de depender Yo no me la pasé bien, no me voy a convencer Antes era un niño tonto y no sabía comprender Nunca volveré a creer, estoy harto de caer Estoy harto de caer, estoy harto de caer Corre un poco y con mucha tira Siempre me he caído en una puta mentira Solo me resiona y mi vida no te conspira Desde que ese tonto solo se delira Muchas promesas que solo se estira Desde sabientes tampoco se estira Todas mis ideas con el tipo se estira Y me hace estúpida si lo suerte se termina Ando siempre en la tensión, todo el tiempo es decepción Juegan con mi percepción, dicen que es su peón No se lo que pensaron, creen que me humillaron Solo se me pularon, a mi se desquitaron Nunca me eliminaron, ni tampoco mucharon Solo me desahogaron No lo voy a permitir, ni los dejaré invadir Que lleguen a mi cabeza y me hagan influir Que no puedo percibir, nos puede reducir Me he cansado de que siempre más llegan a cambiar No se volverá a cumplir, mucho menos repetir Me he jodido la cabeza y lo debo resistir Lo debo de evadir, me volveré a decir Que yo nunca en esta vida me voy a rendir Con rincón y con mucha ira Siempre me he caído en una puta mentira El suelo me traicionan y mi mente conspira Desde que soy tupo solo se delira De estas promesas que suele hacer expira Tus pensamientos de ropa se inspira Todas mis ideas con el foco se estira Y mis estúpidas ilusiones se perdinan Yau, 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 hey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!